¡Hola chicas! Bienvenido de nuevo a mi canal, el canal de Cosmética y Cuidados Naturales. Hoy voy a compartir una técnica natural que es masaje. Masaje es una técnica más efectiva y menos agresiva posible, aprobada por siglos. Realmente funciona cuando estamos trabajando en complejo. No solo una zona, sino totalmente toda la cara, el cuello, nuestra zona del escote y los cervicales. También si hacemos los ejercicios y acompañamos con una alimentación sana y correcta. Hoy dedicaremos el tiempo a surjo nasageniano. Vamos a mejorar esta zona, quitar y prevenir la aparición de estas arrugas. Para esto tenemos que desmaquilar nuestra cara, la cara tiene que estar limpia. Vamos a poner un poco de aceite aquí en la palma de la mano y calentar. Luego repartiremos por nuestra cara el cuello y la zona del escote. Y aquí empezaremos con el primer paso. Para esto yo lo llamo este paso ondas. Es un precalentamiento de esta zona. Con esto ya lo veréis como enseguida ya esta zona se pondrá más roja. Esto significa que ha alegado más sangre, más nutrientes, más oxígeno. Y esto está muy bien porque solo con sangre vamos a recuperar la síntesis del colágeno y la elastina. Que esto es justo lo que necesita nuestros tejidos musculares faciales y nuestra piel. Siguiente paso es el pelesqueo. Pasaremos por aquí. Movimientos tienen que ser contundentes pero sin dolor. Primero pasaremos aquí. Luego empezaremos a pelescar por esta zona. Es un movimiento que aún va a dar más efecto. Ligará más sangre y con la sangre más nutrientes. Es justo lo que necesitamos. Es justo lo que buscamos. En un lado y en otro. Si tenéis más subidovilla, más práctica, podéis trabajar los dos lados en el mismo momento. Si no podéis, no pasa nada. Con el tiempo os llegará más práctica, más técnica. Y al final vais a necesitar tan solo tres minutos para dedicar a esta zona. Siguiente movimiento se llama vibraciones. Con esto vamos a ayudar a nuestra piel y nuestros tejidos musculares a relajarse. Y de paso también es un ligero drenaje linfático. Cuarto paso es más contundente. Tenemos que trabajar más profundo. Tenemos que apretar pero sin dolor. Movimiento contundente, pero sin dolor. En un lado y en otro. Ya lo notaréis que poco a poco vuestra musculatura facial va a relajarse. Esto justo es lo que necesitamos para prevenir la aparición del surjo nasoginiano y quitar esta arruga. Y por último tendremos que relajar esta zona con un movimiento suave. Acompañando con un movimiento de drenaje linfático, bajando las manos hasta aquí, hasta la clavícula. Una vez más. Para hoy ya está todo. Espero que os haya gustado y haya servido. Os invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a mi cuenta de Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!